Bueno, continuamos con más información. Hemos dado seguimiento en el 27 a esta fuga del paciente de COVID-19 del parque de la industria. De hecho, se ha intensificado su búsqueda a nivel nacional. Juan Pablo Garrido nos tiene detalles con los agentes de la cúpula policial. Adelante, Juan Pablo. Buenos días. Gracias, compañeros. Excelente mañana de domingo. Información importante que podemos trasladar en estos momentos. Me acompaña el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, quien nos estará dando a conocer detalles del trabajo que realizan elementos de la Policía Nacional Civil para dar con la persona que evadió el control sanitario del Hospital Temporal del Parque de la Industria el pasado jueves. Rosero, buenos días. Policía Nacional Civil continúa con la búsqueda de esta persona. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, así es. Policía Nacional Civil ya tiene la orden precisa de localizar a esta persona, a nuestros agentes. A nivel nacional han sido instruidos. Ya se tiene la fotografía, el dato de la persona para que pueda ser ubicado. Aunado a eso, se suman equipos de investigación para la localización de esta persona en su momento y poder coordinar con las demás instituciones al momento de localizarlo y trasladarlo nuevamente a un hospital temporal para las evaluaciones correspondientes. Pues era importante resaltar que en este tema la búsqueda ya es respaldada por una orden de captura girada por un juzgado correspondiente. Efectivamente, Juan Pablo, ya la orden de aprehensión en contra de esta persona fue girada precisamente desde el mismo día, 16 de abril, emanada por el juzgado noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Esta persona está sindicada de propagación de enfermedades y la contravención de medidas sanitarias. Al momento de ser ubicada se coordina con las diferentes instituciones, primero para su resguardo, posterior traslado y evaluación, y posteriormente pues se le estará notificando la orden de aprehensión que tiene viviente. Postero, en otro tema, pero siempre relacionado al coronavirus, Policía Nacional Civil reporta la aprehensión de 309 personas ayer y esta madrugada, las cuales no respetaron las disposiciones del toque de queda. Efectivamente, Juan Carlos, se realiza el monitoreo de las distintas subestaciones, estaciones y comisarías a nivel república. A esta hora de la mañana ya tenemos el reporte preliminar que son 309 personas las que han sido puestas a disposición de los diferentes juzgados nuevamente por infringir la mayoría de ellas el decreto gubernativo 07-2020, lo que comúnmente conocemos como toque de queda. Hasta el día de hoy, desde su inicio del decreto de indigencia, ya suman 11.671 personas que han sido puestas a disposición de los diferentes juzgados a nivel nacional, la mayoría, en su mayoría, un 80% por infligir precisamente lo establecido por nuestras máximas autoridades. Gracias, portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy. Compañeros y televidentes, es la información que podemos compartir esta mañana de sábado. En cámara, Melvin García, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Juan Pablo, aprovechando que está el oficial Monroy contigo, quisiéramos conocer cuál es la estrategia que se ha tomado a raíz de que se desconoce prácticamente por dónde pueda estar o qué ruta haya tomado esta persona, este paciente que ahora ya tiene orden de captura para poder dar tranquilidad también a las personas en diferentes sectores. Me preguntan en Estudios Centrales, ¿cuál es el trabajo de investigación que realiza Policía Nacional Civil para estar con la presión de esta persona y no generar caos con la población guatemalteca? Sí, efectivamente, el trabajo de investigación que realiza Policía Nacional Civil es específicamente ubicar, localizar a esta persona. Ya nuestros investigadores tienen cierta información que están manejando para tratar de ubicar a esta persona en ciertos puntos. Ese es el trabajo de nuestros investigadores, precisamente localizar a la persona. Al momento de tenerlo ubicado, se coordina con personal uniformado para crear un cordón de seguridad y posteriormente coordinar con las instituciones involucradas en cuanto al combate a la pandemia del COVID-19, específicamente el Ministerio de Salud, para posteriormente ser evaluado y trasladado a un hospital temporal o a donde nuestras autoridades así lo designen. ¿Qué podría hacer la población guatemalteca si cree haberlo visto o lo tiene ubicado? ¿Cómo podría apoyar al sistema de salud y a la Policía Nacional Civil? Muchas gracias. Nosotros hacemos un llamado a las personas que, como buenos guatemaltecos, quieran colaborar en cuanto a la localización de esta persona. Ponemos a su disposición la línea telefónica 110 de Policía Nacional Civil. Está atendiendo las 24 horas por nuestros agentes. Precisamente, al momento que alguien tenga la ubicación o haya visto a esta persona, pues que nos regale la información característica y una dirección donde posiblemente pueda estar. De nosotros, de manera inmediata, estaremos tomando nota, cartas en el asunto y movilizando a nuestras unidades para que realicen la verificación correspondiente. Gracias, portavoz de la Policía Nacional Civil. Axel, es la información que podemos compartir a esta hora de la mañana. Retorno contigo.